Su abuela se precató que algo estaba pasando, al notar cambios físicos y en su comportamiento. La inocencia del pequeño de tres años de edad hizo que le contara a su mamá todo lo sucedido. En el vuelo, pues que le tocaba su parte y luego lo encerraba en el baño y que luego le pegaba y que le decía que él era un mentiroso. De inmediato iniciaron un proceso legal. El doctor dijo que sí fue abuso sexual, que sí hubo tocamiento y que sí hay daño psicológico. Temen por su seguridad ya que aseguran que han sufrido amenazas y acoso en su domicilio. La directora le ofreció 100 mil pesos a mi muera para que se parara todo el trámite que ella está llevando en Chimalhuacán y se fueran de aquí. A pesar de contar con las pruebas suficientes, hasta la fecha no hay detenidos y la guardería sigue operando. Me hubieran agarrado. Que el niño tenía que hacer reconocimiento, tenía que señalar. El niño ya lo señaló. Lo señaló, le pusieron bastantes fotos diferentes. El niño ya lo señaló y no ha procedido nada. La familia se cuestiona qué más debe pasar para hacer justicia, por lo que piden apoyo. Que se haga justicia, que nos ayuden a hacer justicia. Porque no por ser pobres nos van a humillar. Que se haga justicia, o sea, más que nada porque yo creí en mi nieto. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!